Todos los 2 de febrero de cada año se celebra el Día Mundial de los Humedales. Fue decretado en el año 1997. Dichos humedales juegan un rol fundamental en el ambiente y en el cambio climático, según la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Son sistemas que albergan una gran importancia para el ambiente, tienen varias funciones en el ambiente. Por una parte contribuyen a purificar el agua, a limpiar el agua que cae de impurezas. Además funcionan también como una esponja que contribuye a absorber agua y a facilitar que el agua superficial pase a alimentar los acuíferos, que son las fuentes subterráneas de agua, de donde se alimentan aquellos mantos acuíferos de los que se extrae agua para consumo humano. Por otro lado, albergan una gran cantidad de biodiversidad biológica, tales como aves, como peces, etcétera, que sabemos que también tienen un importante rol en todo lo que es el ambiente. En cuanto al cambio climático, igual desempeñan un importante papel porque los humedales funcionan como sumideros de carbono, de dióxido de carbono, entonces evitan de que los gases de efecto invernadero suban a la atmósfera y contribuyan más a este fenómeno de calentamiento global, de modo tal que tiene también una gran importancia para evitar el cambio climático. Matamoros indicó que en Nicaragua existe una política de humedales y hay unos ocho sitios considerados ramsar. Algo no significa que solamente tenemos ocho humedales, se estima que un 23% de nuestro territorio tiene las características que reúnen características para ser consideradas humedales. Muchos de estos están en lo que es el río San Juan, en la costa Caribe y en la zona del Pacífico, todas estas zonas aledañas a los mares, a los lagos. Y en Nicaragua pues existe una política de humedales como ya mencionaba y se trata de poner en práctica estas políticas que están establecidas para proteger este importante recurso. Noticias 12, Darlen Tellez.